ok vamos a ver a dos estratos que me gustan bastante para colocar hoy enero 8 ahí podemos ver q y h u que es esta empresa y me gusta una miren la divergencia que tiene y cabal donde hizo la divergencia que tiene un banderín aquí así que esto está a punto o romper más probabilidad de romper la alza que también puede romper a la baja así que lo vamos a jugar como un straddle y la recomendación que mande es esta comprar el febrero 20 put y el febrero 20 call con el strike de 60 así que cómo se coloca eso van aquí a su plataforma mancú h u que dicen aquí buscar opciones estoy diciendo buscar las de febrero a 20 y el strike es 60 así que vamos a comprar siempre sobre el ask marco el 60 también sobre las aquí marcó el 60 ok y dice 8 70 en lo que estamos pagando vamos a poner que queremos pagar máximo de 8 a 90 y vamos a decir que vamos a poner dos contratos aquí uno elige la cantidad de contratos siempre pone la misma cantidad para los calls que los poets aquí está diciéndote que es una un straddle y hago preview order ok y aquí lo que me dice que me va a costar esas dos transacciones hago trade now y ya tengo puesto el straddle el otro straddle que me gusta miren el wedge que tiene esto es un bullish wedge lo que se llama un bullish wedge y casi siempre rompe fuerte a la alza cuando hay un bullish wedge pero también puede romper a la baja y por eso jugamos como un straddle y no importa si sube o baja así que la recomendación que mande era un x también era un febrero 20 call con el straddle con el straddle 25 así que vamos aquí ponemos x ponemos x digo get option chain busco febrero 20 y vamos a jugar el 25 aquí que está el 25 y jugamos el call y el put así que voy a marcar aquí call y marcar aquí put ok y vamos a poner aquí el 70 preview order ok y eso es con 10 contratos vamos a poner pongamos 5 vamos a dar un ejemplo preview order y hago aquí trade now ok así que esos son los dos trades para hoy enero 8 si no tienen acceso a nuestras alertas llame en nuestra oficina y pueden suscribirse a nuestros alerts así que muchos éxitos y nos vemos pues que son los dos